Saludar a Mario Loaiza, a los regidores, al Consejo Municipal de San Celastián, Mario con quien tengo una gran amistad, yo le deseo todo lo mejor y vamos a emprender un trabajo coordinado, provincial, distrital, sin ninguna clase de protagonismos ni figuretismos como lo hemos hecho el día de ayer, por el bien de nuestros pueblos, por el bien de San Sebastián, por el bien del Cusco. Por ejemplo, para San Sebastián, ¿qué se tiene previsto o qué ya se tiene conversado, señor alcalde? Bueno, hay varios temas, por ejemplo, el morrito este que está en el aeropuerto, que impide un tránsito fluido en Hilario Mendibio, ¿no es cierto? Allí hay que tomar acciones inmediatas. Yo voy a ver ahora lo de la reubicación de los postes por donde hay que empezar y luego con la familia y con San Sebastián, con Mario Loaiza, coordinar con San Moho y tenemos un espacio para la ciudad para evitar este cómodo que tanta dificulta causa, ¿no? Hemos conversado también la posibilidad de tener aquí en el cómodo la oficina de un intercambio vial que haga un video biográfico. Y así algunas otras cosas, como el mismo teleférico, este que se tiene en San Sebastián, al Pachatuzán, al Picol, y tendría que ir hasta Huanca. Son grandes proyectos que hay que ir conversando, que hay que ir trabajando. Con Mario ya tratamos un poco este tema y seguramente lo haremos con mucho mayor empresa. Señor alcalde, se ve en este momento al inicio de actividades del año fiscal, pero entendemos que el país también vive una situación muy especial respecto a los fiscales que han sido cesados y el pueblo está que quiere movilizarse. ¿Qué opinión tiene respecto a este tema, su persona? En primer lugar, garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos de toda la población. Si la población quiere movilizarse, que lo haga. En realidad, lo que las autoridades tenemos que hacer es garantizar el derecho de todos. Sin embargo, lo que hay que invocar es, no solamente al Ministerio Público, sino en general a las autoridades gubernamentales del Perú para que este entredicho, esta controversia que hay en el Ministerio Público se solucione de la mejor forma posible y lo más pronto posible. Porque lo que nosotros, como autoridades electas, queremos es el desarrollo de los pueblos. Y a veces estas controversias, pues hacen que nos ocupemos de ellas y evitemos y pospongamos el gran tema que ansía nuestro pueblo, que es su desarrollo, que es su crecimiento, su bienestar económico. Y por tanto, yo invoco a todas las autoridades que solucionen pronto este tema y que, por supuesto, vayamos a los temas más grandes que le interesan a nuestro pueblo, que son su desarrollo económico.